Día tan importante y tan significativo para todos los argentinos. Gracias por estar aquí y vamos a dar así comienzo con el acto del 33º aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La naturaleza ha dividido las regiones geográficas del mundo por medio de ríos, mares, montañas. Pero los pueblos se han dividido y gobiernos por intereses económicos, políticos, sociales, históricos. Y así se han sucedido guerras y procesos de reorganización estableciendo límites convencionales. Uno de ellos es el de las Islas Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña en 1833, en el sur del Mar Altártico Argentino, que aún sigue sin resolverse. Es por eso que va nuestro más sentido recuerdo y algo más de comprensión para los soldados excombatientes, los que dieron su vida por nuestra patria. A 33 años de tan significativa fecha, nos reunimos hoy en Carmen de Areco. ¡Gracias! 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 Así que gracias a su señora Marcela, por supuesto, y a los dos hijos! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy, 2 de abril, estamos aquí conmemorando el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvitas. Y recordando el pasado, no solo con la esperanza de que no se repita, sino además con la esperanza de evitar la propaganda del vencedor, de que el vencedor se convierta en la historia oficial del vencido. Pero hoy, no corresponde hablar de aquella dictadura nefasta que tanto mal le hizo nuestro país, sino ahorrar a nuestros héroes. Entre ellos, jóvenes de apenas 18 o 19 años, estaba él, mi héroe, mi papá, que estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio y que se encontraba repentinamente luchando con soldados profesionales, que lo superaban ampliamente en armamento y capacitación, en un contexto de hambre, desprotección y de frío. Contra todo esto, y contra todos, debieron luchar. Y lo siguen haciendo. A 33 años de esta gesta, con su doloroso saldo de frustración, la Constitución Nacional nos obliga y convoca a recuperar nuestras Malvinas por medios pacíficos. Es un compromiso y un mandato racional, maduro, absolutamente irrenunciable. Pero no bastan los puntuales y necesarios reclamos diplomáticos ni los merecidos homenajes a los caídos y a los veteranos. Es necesario también cultivar en las nuevas generaciones, en ustedes, el conocimiento sobre nuestros derechos y un sentimiento de pertenencia, de respeto hacia un pasado que forma parte indefectiblemente de nuestro presente. En las secuelas argentinas del pasado, los héroes del siglo XIX eran la reencarnación en las virtudes patrias. Cuando a finales del siglo XX, los héroes aparecieron de veras. El país se volvió sordo y ciego. Parecía que el heroísmo es bello en los libros de historia, pero indeseable y terrible en la realidad. No les demos la espalda del pasado. Demostremos a cada uno el gol que le corresponde. A los que enviaron a la muerte haciendo asientos de nuestros jóvenes. El repudio. A aquellos que lo dieron todo, nuestro recuerdo y nuestro homenaje. Porque se lo merecen hoy y siempre. Personalmente, agradezco el reconocimiento que cada año hacen a mi padre, de quien estoy más que orgulloso. Y a todos aquellos que nos permiten conocer la verdadera historia. Muchas gracias. Gracias a vos, Gastón. Y qué orgullo, papá y mamá, ¿no? Y ahora sí, continuando con la familia... ...que le gustó y quería compartirla con todos ustedes, escrita por un soldado, José Luis Alarcón. Otro 2 de abril. Es otro 2 de abril y los recuerdos le hacen revivir tantos momentos. Pareciera ayer que fue a Malvinas, pero ha sucedido mucho tiempo. La memoria no sabe de distancia y no sabe de olvido el sentimiento. Es otro 2 de abril y está pensando en aquellos queridos compañeros que ofrendaron su vida hacia las islas y eternamente cuidan nuestro suelo. Pide a Dios que vele por sus almas, después una oración de esa por ellos. Es otro 2 de abril y le ha dejado el cálido cariño de su pueblo, el sentido homenaje en la plaza, la bandera elevándose hacia el cielo, la emoción expresada sin palabras, derramando una lágrima en silencio. Es otro 2 de abril y se ha quedado sumido en sus tristes pensamientos, hasta que oye las voces que lo llaman y se acercan a él como sabiendo que es cuando más precisa su ternura, cuando más necesita de su afecto. Su mujer y sus hijos que lo abrazan y lo hacen sentir feliz de nuevo. Mientras la noche trae paz y calma, a otro 2 de abril que se va yendo. Muchos de nuestros niños le han preguntado a sus padres y maestros ¿qué se conmemora hoy? La respuesta ligera y espontánea es la guerra de Malvinas. La otra respuesta un poco más elaborada, la reafirmación de los derechos soberanos de los argentinos sobre las islas del Atlántico Sur. Entonces un niño preguntó, ¿festejamos la guerra? A lo que otro le respondió, no, festejamos que ya no hay más guerra. Entonces, el 2 de abril es el día del veterano de guerra y de los caídos en Malvinas. En ese día homenajeamos a los hombres que lo dieron todo, hasta su vida por recuperar los derechos soberanos de los argentinos. Como ciudadanos estamos en deuda con ellos, con su valor, con su entrega y sacrificio. Defender los derechos ciudadanos es tarea de todos, no solo implica defender el suelo que pisamos, sino nuestros derechos como personas, la lucha cotidiana por una vida más digna, con valores auténticos, con responsabilidad sobre nuestras decisiones y acciones. Para muchos esta fecha es sinónimo de dolor y olvido, cuando debería ser un día de reconocimiento y orgullo. El objetivo de esta fecha es decirles a cada uno de esos combatientes que jamás volverán a ser olvidados, que jamás volverán a ser ocultos, porque son la gloria de la nación y las glorias se conmemoran y no se ocultan. ¿Cómo no reconocer? ¿Cómo no homenajear a esos jóvenes que sin preparación, sin elementos, abandonados a la suerte de Dios y a su propia pericia e impericia, los mandaron a enfrentar a un país que de guerras sabía mucho? Ya que su especialidad durante años y años de historia fue tener colonias en todas partes del mundo. Los hombres no ganan las guerras, quienes ganan son los estados. Los hombres, las personas, siempre pierden algo. Libertad, confianza, amor, seguridad y sobre todo paz. Digamos no a la guerra y sí a la paz, pero con memoria, justicia y lucha con compromiso. Lo único que seguimos pidiendo incansablemente es que se cumpla con el derecho internacional y que el gobierno del Reino Unido escuche nuestro pacífico pedido. Mahatma Gandhi decía muy sabiamente, la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Y eso parecería ser lo que sucede en esta causa. Pedimos paz y ellos quieren guerra. Siguen mandando buques y acusándonos de que nos unimos a Rusia cuando lo único que queremos es recuperar nuestra soberanía de forma pacífica. Y nos seguimos preguntando ¿por qué? ¿Por qué se niegan a hablar y a dialogar con un gobierno democrático? Con un gobierno que ha hecho de la defensa de los derechos humanos y sociales una bandera inclaudicable. Que ha hecho de la libertad de los pueblos y de Latinoamérica también algo inclaudicable. ¿Por qué? Y sin embargo dialogaban o estaban dispuestos a dialogar con una dictadura sangrienta y genocida. Es incomprensible esto en el siglo XXI. Negarse al diálogo, ni siquiera en esta resolución de Naciones Unidas, se le da la razón a uno o a otro. Se reconoce que hay una cuestión de conflicto-severanía y se pide el diálogo. ¿Cómo alguien puede negarse al diálogo y querer estar del lado de los autodenominados países civilizados? Los pueblos merecen que los gobiernos se ocupen de los verdaderos problemas que tienen las sociedades y no que distraigan recursos o armamentos inútiles. Porque lo único que hacen es militarizar un Atlántico Sur que hoy está libre de todo conflicto. También hay otro compromiso. El compromiso con los familiares de esos 123 NN que yacen en Puerto Argentino, en el Cementerio Darwin. 123 soldados argentinos sólo conocidos por Dios. Son soldados que merecen tener una placa con su nombre y apellido. Que cada madre, que cada padre, puedan orgullecerse en esa tumba, rezarle a su hijo y ponerle una flor. No estamos pidiendo nada más que eso, un elemental ejercicio del más elemental de los derechos humanos que es velar y honrar a nuestros muertos. Durante mucho tiempo se quiso hacer desaparecer lo que había pasado y a los que habían combatido, a los que yacían allí. Y lo peor de todo, quisieron olvidar o hacernos olvidar a los argentinos que las Malvinas son argentinas y que son causa importante para todos nosotros. Honremos a esos argentinos que sin pedir nada entregaron todo. Sigamos luchando por la memoria de esos combatientes y sobre todo por la paz. Gracias. Bueno, la verdad que te felicito Brenda, excelente las palabras, no sé por dónde estás, pero sintetizan lo que uno piensa, lo que uno siente sobre los acontecimientos históricos, sobre lo que pensamos en el presente y sobre todo la mirada hacia el futuro. Te felicito por lo que dijiste. Yo no quería dejar pasar, como todos los años lo hacemos, un saludo muy especial para Marcelo. Realmente pido un fuerte aplauso para él, porque el motivo de hoy de Carmen Darejo es que hoy estemos reunidos acá en un 2 de abril, porque había idea de hacerlo otro día. Yo creo que es importante respetar, sobre todo cuando es la historia tan reciente, respetar las fechas y respetar a los actores principales. En este caso, en Carmen Darejo, nuestro actor principal, Marcelo Aguirre, que obviamente después involucró a toda su familia y que la verdad me siento realmente orgulloso de cómo habló Gastón, Marcela, su otra hija. Es decir, toda la familia involucrada con la causa Malvinas y involucrada con su padre. Para eso la verdad que habla a las claras de lo que somos los carmenios, de esta ciudad bien familiar y que respaldamos y respetamos obviamente a los que han dado todo, ha arriesgado todo, su vida, lo más preciado, su familia, obviamente el sufrimiento. Yo creo que estas fechas son importantes para los chicos, para los jóvenes, para que lo tengan muy presente. Revivir año a año significa no olvidar, no olvidar lo que sufrieron. Obviamente ustedes, los chicos y los jóvenes, ni siquiera lo vieron o lo vieron a través de un libro o de un documental, pero estas fechas tienen que servir para siempre tener muy presente, porque ellos son los formadores del mañana, son los docentes del mañana, son los dirigentes del mañana, son los políticos, los sacerdotes, todo lo del mañana. Y nosotros tenemos que involucrarles, humildemente, nosotros digo, la dirigencia, el conocimiento de lo que nos pasó. ¿Y qué nos pasó? Yo coincido con Gastón que hay que recordar a los veteranos y ese es el objeto de esta reunión. Pero también hay que acordarnos de por qué llegamos a una guerra. Muy sintéticamente, porque hay muchas cosas para hablar. Pero estábamos gobernados, chicos, jóvenes, estábamos gobernados por militares. Algo que nosotros hoy, ustedes, no lo pueden concebir, pero que nuestros padres sí. Estábamos gobernados por tres militares de las tres fuerzas. Y un general, que venía perdiendo popularidad, decidió, para ganar esa popularidad, apostar al sentimiento del pueblo argentino, a recuperar las Malvinas. Apostó a eso, no porque quería recuperar las Malvinas, sino porque quería recuperar el poder. Quería seguir perpetuándose en el poder. Y usando, de alguna manera, de mala manera, los sentimientos nobles de los argentinos, engañó a la gente diciendo que iba a recuperar esas Malvinas. Y nos llevó, porque obviamente en ese momento, me imagino que el pueblo cuando se volcó, yo no estaba, pero me imagino que los que estaban en la plaza estarían, no habrán pensado las consecuencias de invadir de esa manera a las islas. Pensaban que iba a quedar ahí nomás. Bueno, eso tuvo una consecuencia lógica, que era que uno de los máximos países en el área de la guerra, uno de los más fuertes países en el área de la guerra, nos iba a quedar tranquilos en el norte, y bajó con toda su flota y toda su fuerza a hacer esta guerra totalmente irracional. Por lo tanto, lo importante es que nosotros como ciudadanos, como futuros dirigentes ustedes, tengamos siempre presente que la guerra nunca ayuda a nadie, como dijo también ahí, siempre pierden todos. Lo importante es seguir peleando cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, para retomar las Malvinas, pero de una forma pacífica, a través del derecho internacional, que seguramente será más lento, que seguramente nos llevará más tiempo, pero que seguramente también va a traer menos dolor y menos muerte y menos guerras, que es lo que no queremos. Queremos hoy entonces que no nos olvidemos y queremos hoy también llamar la atención a todos, toda la sociedad en su conjunto, pero fundamentalmente a los educadores, a las familias, que eduquemos a nuestros hijos en la forma más amplia de lo que implica la educación, de que la guerra no es ninguna solución y que tenemos que trabajar para que ningún gobernante, sea de la democracia o sea de cualquier otra de las formas, ojalá nunca más, tampoco haya un gobierno de facto, pero también cualquier gobernante, todos aprendamos a analizar los discursos, los discursos que se ven, lo que quieren decir, los intereses que envuelven y eso solo se hace con la educación. Por lo tanto, para nosotros es fundamental que la educación sea el pilar de cada una de las sociedades y en eso todos cumplimos un rol, la familia, obviamente la educación formal a través de las escuelas, las instituciones y los dirigentes, pero entre todos tenemos que educar a nuestros hijos, a las futuras generaciones para aprender a leer los mensajes, los metamensajes, los discursos para que no nos engañen y realmente cuando vamos a tomar una decisión la hagamos con la mayor de las convicciones. Marcelo, te agradezco mucho una vez más estar acá, te agradezco que a pesar de tu intervención quirúrgica estés con toda tu familia y en nombre tuyo te queremos agradecer todo el pueblo de Carmen de Areco y decir que las Malvinas eran, son y serán siempre argentinas. Gracias a vos. Y también un saludo en especial del Intendente, todo el equipo de gobierno y seguramente de toda la comunidad, a todos los vecinos de Carmen de Areco que oportunamente fueron destacados. Gracias. Gracias.